El Congreso de la República, a través de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano, asistió al Encuentro Anual de Directores y Equipos de Comunicación Edircon 2017. Entre el 12 y 13 de octubre, profesionales, congresistas, funcionarios líderes, directores de comunicación y equipo de las Oficinas de Comunicaciones de Entidades Públicas y Privadas de todo el país se reunieron en el auditorio del Centro de Convenciones de Lima. ¿Qué le parece que el Congreso de la República, un poder del Estado, se encuentra participando en Edircon 2017? Me parece muy importante y genial. Y además voy a, no lo digo nomás por ser diplomático, que es lo normal. Hubo algo que me llamó mucho la atención, que es eso. Esos talleres y este esfuerzo que están haciendo por llegar a la ciudadanía de una forma práctica y más que nada, terrorismo nunca más. ¿Por qué? Porque es muy fácil que las nuevas generaciones se olviden o simplemente no ceden por enterados de todo lo que sus antepasados sufrieron para que ellos disfruten de la libertad que tienen. Entonces, este esfuerzo que están haciendo, mis respetos y mis aplausos. Yo creo que me parece excelente la idea de haber visto todas las iniciativas que tienen, todos los proyectos tecnológicos de innovación. Me parece muy bien, muy interesante y yo creo que es una gran oportunidad para que el ciudadano participe más, se involucre más en la actividad del Congreso, que hacen los congresistas, que están aportando y para qué sirven. Me parece muy bien. El Congreso, nuestro primer poder del Estado, debe estar presente también para ilustrar a todos los comunicadores, a todos los periodistas del esfuerzo tan importante que se realiza en este primer poder del Estado. Sí, yo sigo el canal del Congreso, sigo las redes del Congreso, sigo los martes democráticos. Creo que son eventos muy importantes que permiten ver la gama de actividades que hacen las entidades públicas al servicio de los ciudadanos. Yo creo que es importante lo que está haciendo el Congreso, pero hay que fortalecer y ensanchar esa comunicación. Mira, yo primero quiero felicitar al Congreso por estar en Edircon, porque acá están debatiendo sobre nuevos mecanismos de comunicación, acercamiento de la comunicación política a la ciudadanía y creo que el Parlamento tiene un deber en particular. Nosotros hacemos leyes que se supone que son para el ciudadano y muchas veces no saben qué cosa es lo que estamos haciendo. Entonces, lograr este espacio de comunicación me parece muy bueno. La Oficina de Participación Ciudadana asistió al evento brindando información y orientación de los diversos programas que se ofrecen a favor de la ciudadanía. ¿Qué le parece que el Congreso de la República está participando en el Condo 2017? Excelente. Es la integración total que podríamos tener. Importante porque creo que es el gobierno quien debe comunicar sus acciones y este es el escenario, me parece importante, como periodista se lo digo, y que a fortalecer mucho más la democracia y que el Congreso esté participando es una buena iniciativa. Me parece espectacular porque es algo que se debe incentivar y ellos buscan formar una comunicación política buena. Se nota que están trabajando para ello y me parece muy buena iniciativa. Congreso de la República, trabajando para ti. Todos somos Congreso.